¿Y tú? ¿Cómo va tu fantástico proyecto? Me falta poco. A Antonio le gustó muchísimo. Pero ya sabes cómo es, no se casa con nadie. Además, no sé, tengo la sensación que este proyecto va a cambiar las cosas. Que van a ir a mejor. Eso quiere decir que el plan de expansión que propones tiene varios errores que afectan significativamente a los números. O sea, al presupuesto. Que los de Bruselas han... han dicho que les ha parecido... Hola, guapa. No me digas nada. Ya sé que se me ha echado el tiempo. ¿Y Consol, cómo te va? ¿Con Sol? Fantástico. ¿Cómo me va a ir? Siempre tu trabajo y luego el resto. Tu hijo, tu madre, yo. Y se acabó, José. Ya no puedo más. Yo llevo toda mi vida contigo sola. José. ¿Ya no me quieres? Verás, no. Soy el Superman que todos esperan. Soy el Superman que cuidará de ti de mami para que no os pase nada. Por eso soy tu Superman. Eres mi Superman, tu papá. José. Mira, José. Yo estoy cansada de hacerlo todo sola. El niño, la casa y ¿dónde estás tú? Me han aprobado el proyecto. A veces casi deseo que te despidan. Me voy a ir unos días a casa de mi madre. ¿Ya no me quieres? Por lo menos te darán ya esa plaza de aparcamiento, ¿no? Pues sí. Por lo menos me darán esa plaza de aparcamiento. José. Antonio por fin me ha aprobado el proyecto. Hoy vienen a los de Bruselas para estudiarlo con nosotros. Pero eso es fantástico. ¿Por qué no me has dicho nada? Te lo dije, pero no me escuchaste. José. ¿Qué? Te quiero. Yo también. Venga, Sia. Venga, Sia. Hemos quedado los ocho amallones. ¿No ha llegado a los de Bruselas? Sí, es que ha salido un poco más tarde. ¿Le has llamado? Sí, lo hago, pero no me lo coge. ¿Por qué? Todo esto, hija, me hagas. ¿No? ¿José? ¿Por qué no te lo hago, José? ¿Cómo no te lo hago? ¿Cómo no te lo hago? ¿Cómo no te lo hago? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.